Los fabricantes chinos cada vez me lo ponen más difícil para poner pegas a sus terminales. El modelo de hoy es un ejemplo. Ya pasó por el canal hace un tiempo el A13 Pro, un terminal de gama media asiático y uno podría esperar que el A13 Pro 5G sería el mismo terminal pero con 5G. Pues nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que lo único que tienen en común es el nombre porque más allá de eso, poco se parece. La primera diferencia es el tamaño, 168 centímetros de alto contra 162, en este caso el de 5G. Curioso que siendo el mismo modelo pero evolucionado sea de diferente tamaño. Inexplicablemente siendo más pequeño pues pesa más, 227 gramos. El modelo anterior pesaba 210 y eso que mantenemos la batería de 5150 mAh. Completando las especificaciones tenemos un panel de 6,5 pulgadas, 6,7 en el modelo anterior, con 90 Hz de refresco, un Dimensity 700, 8 GB de LPDDR4X, 128 GB de UFS 2.1, Android 12, NFC y la batería de 5150 mAh. El procesador pasa a ser un Dimensity 700, un shock muy capaz que integra conectividad 5G y que moverá todo como la seda. De hecho, esta mezcla Android 12 y Dimensity 700 hace que en todo momento tengamos la sensación de tener un teléfono de marca. Me refiero a la suavidad y todo eso, las transiciones, el cambio entre aplicaciones, todo va muy bien. Esto, claro, no es solo debido al Dimensity sino a algo que no había visto en la marca antes, una pantalla de 90 Hz. Son 6,5 pulgadas que ofrecen 1080 x 2400 píxeles y que nos permiten elegir entre 60 o 90 Hz de refresco. Así que todo va suave, suave. Como vemos, los fabricantes chinos, y no meto aquí a los grandes como Xiaomi y Niopo, empiezan a meter buenos componentes en sus terminales, haciendo cada vez más difícil ponerles peros a estos equipos. Es un panel de 400 nits de brillo que ofrece unos colores muy vivos y unos ángulos perfectos de visión. Esos 90 Hz junto a un táctil de 10 hacen que todo se mueva sin problemas. Los 128 GB de almacenamiento pasan a ser UFS 2.1, antes eran MMC. Y se nota, ya lo creo que se nota, más de 320 MB por segundo en lectura y más de 200 en escrituras secuenciales ambos. Y la RAM, pues esto parece un Xiaomi, casi 24.000 MB por segundo de transferencia, que es una cifra brutal. Así que luego se mueve como se mueve y carga los juegos como los carga. Por cierto, junto al móvil, funda TPU y cargador de 18W. Una característica que en marcas chinas se puso de moda durante los confinamientos, pues fue incluir un termómetro en los terminales. No lo veo especialmente útil, pero este modelo lo tiene. Funciona relativamente bien, al menos tan bien como los termómetros digitales de frente que solemos tener por casa. Acercas el móvil a la frente y mides así de fácil. El diseño es sin duda lo que menos me ha gustado del móvil. Esta trasera es, en mi opinión, esto es algo muy personal, peor que la del modelo anterior. Me recuerda a la del Galaxy Note 4, que estaba bien en su día, pero hoy es demasiado vintage. Por lo demás, un terminal agradable de usar, a pesar de su peso. Tenemos un lector muy eficaz de huellas en el lateral, que además es un botón, y un botón personalizado a la izquierda que por defecto abrirá el termómetro. Mantiene jack de auriculares y cuenta con un único altavoz abajo. ¿Qué tal suena? Bueno, pues suena bien, es potente, está en la media de la gama media. Tampoco esperemos que sea la repera. Eso sí, no tenemos sonido estéreo. He probado el puerto USB-C, que por si os lo preguntabais no ofrece salida de vídeo, copiando ficheros al NAS, y me ha dado tasas de 40 MB por segundo. No está mal, pero tampoco es un rayo. Eso sí, copia más rápido que el iPhone. En Benchmark da buenas cifras, el Dimensity 700 es, como digo, un shock de gama media muy decente, dando en Antutu más de 320.000 puntos, y en Geekbench 516 puntos en un núcleo y más de, bueno, cerca de 1.500 en multinúcleo. Superan ambos test con creces al modelo anterior, siendo en Antutu un 46% más rápido. Por supuesto, esto se ve en juegos donde podemos subir de nivel de calidad, como en el Yankee Simpac, sin que perdamos jugabilidad. El Call of Duty, por su parte, limita el nivel, aunque debería permitir mayor calidad. El 700 lo tragaría. Lo que se nota también son los tiempos de carga de los juegos, que son muy cortos gracias a esa RAM y a ese UFS. En cámaras estoy bastante contento con el pack. 48 megapíxeles principal, 16 ultrawide, 5 macro y una frontal de 24 megapíxeles. Cambian la de 16, que antes era de 8, y la frontal ahora de 24 antes de 16 megapíxeles. El sensor principal de 48 me ha dado unas tomas espectaculares para un móvil chino. Esto se empieza a poner bien. Escenas a veces complicadas, las ha sacado adelante con mucha dignidad, incluso tomas de noche. Es cierto que a veces ha caído en ese pecado de quemar el cielo, pero no tanto como terminales de esta u otras marcas chinas antes. Es cierto que también granula más de lo deseable de noche, pero ahí tienes la toma, sin fotos movidas ni nada. La lente ultrawide de 16 también hace bien su labor, apenas distorsionan los bordes y nos dará tomas tremendas. Hasta la macro que quitaría de todos los móviles ha funcionado decentemente. En vídeo podemos grabar hasta 2K a 30 FPS. Eso sí, no hay estabilización alguna en ningún momento. Siempre podremos estabilizar a posteriori en Google Fotos, pero in situ no. Otra cosa que no me ha gustado, no podemos grabar vídeo con ultrawide. Esto sí que me ha sorprendido, porque el móvil tiene potencia de sobra, lo podría hacer. Lo que sí que me ha gustado mucho es la calidad de la grabación de vídeo, por encima de los chinos en general, o sea, muy buena. Incluso de noche, donde las luces artificiales suelen jorobar los fotogramas, bueno, pues aquí no, aquí ha mantenido el frame rate perfectamente. La frontal de 24 también se ha comportado muy bien, estabilizando mejor que las traseras, salvo la ausencia de vídeo en ultrawide, pues una notaza en cámaras. Lo que no ha grabado tan bien el audio a tan solo 96 Kbps, eso sí, en estéreo. La frontal de 24, se ha montado muy bien, esperowane a la izquierda. La frontal de 24, se ha mudado con un poquito de agua y su una notaza, pero las con las luces artificiales suelen. La frontal de 24, se ha montado muy bien. La frontal de 24, se ha ligado por el現 Mariah en línea de África. La frontal de 24, se ha accelerado un contraste similar. La frontal de 24, se haư que es como la abgespiente y no se ha desplais. Lo que no se ha mas comme la velada para las luces artificiales, que suscations, roja parrias, lo que no se ha hecho. La frontal de 24 y a estas luces artificiales suelen, En cuanto a su capacidad wifi, buenas cifras, tanto en la red interna como en acceso a internet y también una cobertura adecuada dentro de casa. Widevine 3, eso sí que no ha mejorado, y disponemos de NFC para pagos. El registro de trayectos por GPS ha sido bastante decente, como casi siempre en estos terminales, algún desvío sobre el mapa en el que parece que cruzas por encima de un edificio, pero bueno, sin graves errores. Los 5150 mAh de batería darán para dos días completos si no jugamos, cosa que con el Dimensity 700 posiblemente hagamos, en cuyo caso a mitad del segundo día pedirá cargar. No hay carga inalámbrica y la carga por cable tiene un máximo de 18W. Esto sí que podrían haberlo mejorado un poco. Llegamos a las conclusiones y os animo a suscribiros y si queréis apoyar el canal podéis compartir el vídeo con alguien que esté buscando móvil y seguirme en redes. Tenemos una evolución muy buena, insisto en lo de muy, del modelo anterior, en mi opinión, ha mejorado en absolutamente todo, empezando por lo que se ve, la pantalla, el panel, 90 Hz de refresco y juraría que mayor nivel de brillo, en este caso 400 nits. Ofrece una suavidad en todo digna de una gama media de marca. Además ha metido mejores componentes empezando por el Dimensity 700, los 8 GB de RAM, súper rápida, un 140% más que antes, el almacenamiento OFS hasta un 80% más rápido que antes, las cámaras casi perfectas en la gama, salvo la imposibilidad de grabar vídeo ultra guay, pero dignas de día y de noche y con 2K, un anecdótico termómetro, NFC, buena batería, una carga no tan buena, en definitiva un terminal muy recomendable. Espero haberos ayudado y os veo en el próximo vídeo, un saludo, bye. ¡Gracias!